Música Vaya tomando sus asientos señores senadores se abre el parlamento Ruega un poquito de silencio porque es asunto serio lo que se va a tratar Aquí estamos reunidos, casi todos los partidos Es un vídeo entretenencia que tiene nuestra sociedad Y empecemos a la izquierda y nosotros a la derecha Y nosotros somos centro y estamos para poder Aprobaremos el salario y pueden pedir mucho porque el pueblo nos paga Vaya te canta el pitorreo que con el gasondeo nos acordaremos Oh pobre pueblo, tan noble y tan bueno, tan desengañado Ya no crees en nada Mil promesas con sus ilusiones y agoniza lento cada día más No me llores, Cádiz, porque el llanto es mi sufrimiento Hazte fuerte, Cádiz, ante el incierto de estos momentos Cantos de sirena por todo sitio te estás oyendo Con la propaganda tanto de izquierda derecha o centro Vote socialismo Centro y democracia Lo importante España Con una frase no se gana un pueblo Hay que luchar, hay que vencer y trabajar Mirar al mañana y respirar la libertad Todos unidos a construir una más justa sociedad Porque el amor del pueblo así lo está pidiendo Con la esperanza de horizonte y suelo Después de muchos debaten las cortes o acuerdos Ve concederte un gran puente que te una a tus pueblos No se pagará peaje y podrás pasear Libre serán Llegará el progreso y prosperidad Tú serás muy pronto la gran ciudad Con el hermoso puente que nadie lo explotará Nadie lo explotará Será un paseo tirando encima del mar Son promesas incumplidas, un engaño más Se ha acabado el tipismo y es una pena Todo lo gaditano se está perdiendo El corpus con su encanto olía Romero Las perdena en los barrios ya es un recuerdo El trofeo Carranza se está muriendo A dónde está el tipismo yo no lo veo Hay cosas que no deben morir un pueblo Y debe de evitarlo el ayuntamiento Querido pueblo, tu agoniza Resurde poco a poco a su esfuerzo Querido pueblo, ya respira Que está soplando fuerte un aire nuevo Con compases de tu cante como son las alegrías Vamos a rendirle homenaje a tu equipo tierra mía Por tu ascenso te merece que te anime tu afición Pa' que puedas mantenerte en primera división Tranquilidad, serenidad A demostrar que no sabes hacer con dignidad Hay que cruzar sin desmayar No hay que desmaye sin corazón Con ilusión, con mucha fe Que puedes mantener que tu afición Contigo está sin condición El sombrero de arancha El caer en la solapa señoría Ya quedó acá Esas huelgas y esas palmas Esas noces de parranda sin pensar Entraba acá Ya son recuerdos Ya despertamos A que el país de locura De bombeos y censura Muerto está No volverá Esta es otra España De una piel distinta Más verdadera Esta es otra España Con más ilusiones Con Sabia Nueva Sabia Nueva Sabia Nueva No me doy tanto trabajo El Congreso ha terminado Se levanta la sesión Todos los que hemos tratado Los tribunos han procurado Que se escuche con su voz Si fuéramos diputados Y por el pueblo nombrado Vino de Mentiriquina Con Farsa de Carnaval Juramos por nuestra vida Que todo se cumpliría Y que a mí resurgiría En paz y prosperidad Por favor Te rogámonos con plena Le hemos dicho Sin ofensa Esa fue nuestra intención Carnaval Te denuncia con nobleza Y propósito de enmienda Y que a mí resurgiría Y que a mí resurgiría Y que a mí resurgiría Que hay que llegar Tu tradición El estadio El estadio El estadio